En la Asamblea Nacional este martes fue aprobada la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Autonomía Regional. Según este compendio de normas, fortalece la institucionalidad autonómica y contribuye a la restitución de los derechos de los habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó también con 70 votos a favor la propuesta de ratificación de nombramiento de tres miembros propietarios del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. Los diputados ratificados en sus cargos son Alba Nubia Palavichini González, Perla Machado Valerio y Marlon Antonio García Pérez. La Junta Directiva y diputados de la Asamblea Nacional recordaron también al diputado de la bancada del PLC, Carlos Girón Bolaño, fallecido el pasado 19 de mayo, destacando su trabajo legislativo y en su honor guardaron un minuto de silencio.